El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, cuestionó las prácticas autoritarias del poder y los tiranos, y la pasividad de los ciudadanos frente a los graves problemas sociales, durante su homilía en la parroquia Santa Ágata en Miami este domingo. Y quienes usan el poder para excluir, para someter y para oprimir, sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo. El poder es un ídolo mortífero, delante del cual los tiranos se postran y al cual le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos. Monseñor Báez es uno de los 317 ciudadanos desnacionalizados de manera arbitraria por el régimen de Daniel Ortega entre el 9 y el 15 de febrero pasado, incluidos los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Los 317 nicaragüenses despojados ilegalmente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya dan los primeros pasos para salir del limbo migratorio. Aunque España, Chile, Colombia, Argentina, México y Ecuador ya ofrecieron asilo y su nacionalidad, los afectados por la medida del régimen piden que se agilicen los procesos de asilo y nacionalización. El ambientalista nicaragüense Amaro Ruiz, quien se exilió en Costa Rica en 2018, dijo a Confidencial que los gobiernos ni los perjudicados estaban listos para afrontar un hecho que trasciende la historia de las dictaduras en América Latina. Por su parte, la economista y exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua, Ligia Gómez, aseguró que continuará con su solicitud de asilo político en Estados Unidos, proceso en el que lleva cuatro años. En nuestro sitio web confidencial.digital, conozca los relatos de algunos de los apátridas, desnacionalizados por el régimen orteguista, sobre cómo enfrentan su limbo migratorio y sus pasos a seguir. Nicaragua es el tercer país con más impunidad en Latinoamérica, ocupando el puesto 38 global y solamente superado por Venezuela en el puesto 11 y Haití en el 15, según el ranking del primer Atlas de la Impunidad Mundial. Este ranking fue elaborado con base en cinco variables, gobernanza sin rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental. La publicación elaborada por el grupo Eurasia y el Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales, publicada el 17 de febrero, define la impunidad como el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte en su forma más cruda en la comisión de delitos sin castigo. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas retomó el tema de la crisis de Nicaragua en el inicio del 52 periodo de sesiones este lunes 27 de febrero. Costa Rica, Chile y Paraguay elevaron sus voces por la situación de Nicaragua, que se agravó con el destierro de 222 excarcelados políticos y el despojo ilegal de la nacionalidad nicaragüense a 317 ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Julio César Arriola, solicitó la renovación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que en este periodo de sesiones que concluirá el próximo 4 de abril, presentará su informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses desde abril del 2018. El régimen de Daniel Ortega inauguró la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, en el Centro Tecnológico Camilo Ortega, ubicado en el barrio indígena de Monimbó en Masaya una de las zonas más reprimidas durante la rebelión de abril del 2018. Esta universidad brindará la licenciatura en Ciencias Policiales, licenciatura con mención en Criminalística, con mención en Seguridad y Accidentología Vial, y en Prevención, Seguridad Ciudadana y Humana. La opositora Ivania Álvarez señaló que estos programas educativos dirigidos a policías plantean un adoctrinamiento ideológico, con el objetivo de formar a profesionales apegados al régimen, que lo defiendan y estén comprometidos con el modelo de la familia Ortega Murillo. Lea más detalles en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de la sátira política en Fuera de Broma, que se titula El bigote de Juan Sebastián Chamorro, Ortega y su iglesia represora de los últimos días, y la brutalidad policial en Nicaragua. ¿Está mejor esto que esto? Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.